Música Uno de los momentos especiales para mí es poder mostrarle a la sociedad cuando podamos transmitirle realmente a la sociedad qué es lo que tenemos en nuestros océanos y que la sociedad se pueda apropiar de eso. La primera vez que vamos a trabajar con una herramienta como el Subastian que nos va a permitir ver ese fondo, la composición de nuestros mares con sus propios ojos. Uruguay es un país pequeño, con una economía pequeña y tradicionalmente ha estado centrado en la actividad agrícola y ganadera y por lo tanto el mar ha sido de alguna forma dejado de lado. Esta es una oportunidad única para nuestro país porque tener la posibilidad de contar con una herramienta de las características del Falcor Chu y del Rob Subastian es una experiencia realmente única en la vida. Y en ese sentido creo que es realmente un antes y un después para la ciencia uruguaya, para nosotros y para el país. Es una región extremadamente importante porque el margen continental uruguayo presenta una zona que nosotros llamamos de Talud que es muy compleja desde el punto de vista de las formas que a su vez son extremadamente importantes para comprender la vida que ocurre en esos hábitats, en esos lugares del fondo marino. Yo creo que lo que más me interesa personalmente es conocer cómo se ven y en qué estado están esos ecosistemas marinos vulnerables que ya tenemos registrados como arrecifes de coral, aguas profundas o jardines de esponjas que nunca hemos tenido la posibilidad de ver hasta el momento. El tema de especies endémicas son especies que solo viven acá con lo cual están dependiendo exclusivamente de esta zona, de algunas características que se dan aquí. Y una de las cosas más espectaculares, además de esos endemismos, son la presencia de arrecifes de coral, que es el lugar más al sur donde existen esos tipos de arrecifes de coral, pero también otro tipo de ambientes espectaculares como son jardines de corales y de otros organismos adheridos al fondo. No solo vamos a conocer la biodiversidad animal que hay en estos sitios que están poco explorados, sino también la diversidad microbiana, que es algo que hay una falta de información a nivel mundial. Creo que la expedición del FALCORCHU en Uruguay va a tener un impacto muy positivo y muy fuerte en el proceso de establecimiento de áreas marinas protegidas tan necesarias en nuestro espacio marino. A mí me gustaría poder transmitir el mensaje de que en el fondo del mar, como en todo el planeta, en toda la biosfera, la vida ocurre gracias a la cooperación. A la cooperación entre organismos de distintos filos, de distintos orígenes que cooperan para poder sobrevivir. Si no hubiera cooperación entre microorganismos, animales, entre distintas especies de microorganismos, no sería posible la vida. Entonces, una de las cosas que me quiero llevar de aquí es más conocimiento sobre cómo cooperan las especies entre sí para generar toda la biodiversidad y la vida que conocemos en la Tierra.